Bueno pues bienvenidos a otra guía más de Fortnite y esta vez será el cómo completar los desafíos de Deadpool de la semana 6 Para ello nos dirigiremos nuevamente a pase de batalla Nos dirigiremos hacia el escondite de Deadpool y veremos cuáles son los desafíos de la computadora Ok, dice encuentra el marcador negro grande de Deadpool Y para ello nos dirigiremos hacia la sección de agentes en la de Brutus Perdón por la cinemática pero no sé qué tiene Fortnite Que cada vez que entro al juego me muestra siempre la cinemática Y justamente aquí estaría el marcador negro grande de Deadpool Y aquí en el escritorio Bien, lo tomamos Desafío Deadpool completado Y regresamos para ver cuál es el siguiente desafío Veamos el segundo y último desafío Van a ir a los postres de espectro sombra Todos estos estarán repartidos por el mapa Y les dejaré un mapa aquí Pueden pasar el video para tomarse su tiempo al verlo La primera de las ubicaciones la tendríamos justo en Finca Frenesí Aquí, justo en esta parte La segunda estaría cerca de Alameda Frigida En una de las guardias de espectro Aquí, justamente Y por tercero y último estaría en Alameda Frigida Justamente en esta cabaña Y solamente con eso ya estaríamos terminando el desafío Una vez terminado el desafío Estaríamos recibiendo Mercenario Que será el camuflaje para armas de Deadpool Pues concluiremos los desafíos de la semana 6 de Deadpool Espero habernos ayudado Y chao ¡Suscríbete al canal!